La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Obviamente el apoyo del equipo, el MSP, pues que ahora sí estamos a punto de arrancar la obra de aquí de la preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Que se construirá aquí en el barrio de San Nicolás Nuevamente gracias a todos, la espera fue bastante, pero pues ahora sí es una realidad y gracias a todos Buenas tardes a todos aquí en pueblo en general, aquí en San Nicolás Para mí es un honor venir y recibir las primeras máquinas para el inicio de nuestra preparatoria de aquí de San Nicolás De verdad yo reconozco a las autoridades salientes, aquí se encuentra el arquitecto Eric, la delegada Blanca Que estuvieron en su momento en esta gran gestión Efectivamente, realmente va a resaltar no nada más en el Valle de Miskital, a todos sus alrededores Entonces yo de verdad agradecerle, yo creo que es una muestra de que unidos se pueden hacer muchas cosas De verdad agradezco y yo pedirle también aquí a los comités que no bajen la guardia Porque es una primera etapa donde tenemos etiquetado 13 millones 700 Yo creo que la universidad cuesta más, más sin embargo es una primera etapa Y estamos por concretar la otra etapa Y es donde solamente de 12 millones más Entonces yo creo que hoy es un gran resultado Y de verdad pues no hay que bajar la guardia Yo creo que ahorita más que nada hay que estar unidos En lo cual de verdad desde aquí pues felicitarlos Porque es un logro de todos nosotros A nosotros como organización pues nos satisface esta lucha que nosotros hemos hecho Nosotros nos motivamos más cada vez que vemos que concluimos una gestión Entonces yo creo que de antemano pues muchas gracias Y aquí voy a estar a la orden De igual forma saludar a todos los integrantes del comité De San Nicolás, al exdelegado Y de verdad que felicitarlos porque hoy es finalmente un gran día Que también tanto lo esperaban en que llegaran ya a iniciar los trabajos Hoy vamos a ver que ya estarán midiendo el terreno Ya empezarán a limpiar con esta máquina el predio Para empezar los trabajos preliminares Entonces por ese sentido yo creo que hoy estamos muy contentos Me uno a esa armonía, a esa armonía de trabajo Y felicitarlos porque de verdad que este es un proyecto muy grande Que es una herencia para todos los jóvenes Y para todas las diferentes generaciones que vienen Que viven en Ismiquilpan y a los municipios alrededor de Ciara Pero finalmente hoy estamos llegando a esta etapa Donde desde luego exhortamos a todos los que tienen que contribuir Para que se unan a este trabajo Para que no bloqueen nada para que se construya esta preparatoria Porque de verdad que eso es lo que queremos los ismiquilpenses Y la gente del Valle del Mezquital Que nuestros hijos, nuestros nietos, todos nuestros jóvenes Estén preparados para poder enfrentar y poder ayudar a nuestros pueblos Y para que sigamos adelante como Valle del Mezquital Porque eso es lo que nos merecemos Reconocer a la organización, al movimiento social patriótico A nuestro presidente, porque aquí está presente Y a todo el comité de verdad de enhorabuena Sabemos que tenemos que seguir gestionando más recursos Sí, que estos recursos no van a alcanzar, sí sabemos Pero eso lo haremos en los días posteriores Para que podamos seguir en la etapa de gestión Lo importante es que se inicie Y que se empiecen a ver los trabajos Y eso es lo que nos va a llenar de alegría Para que sigamos con esa injundia Para poder seguir haciendo las gestiones Muchas gracias Buenas tardes Primero que nada, agradecer esta gran gestión Que se hizo por parte del ingeniero Cintiano Chávez y todo su equipo de trabajo Agradecerle esta gestión Muchas gracias Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Y quiero agradecer al ingeniero Cintiano Chávez Pedraza Por la gestión de este proyecto De gran importancia, no nada más para San Nicolás Sino para todo Ixmiquilpan Decirles que a pesar de todas las trabas que se nos han puesto Tuvimos la fortuna de superarlas como equipo MSP También agradecer al ingeniero Manco Antonio A Álvaro, que son nuestros líderes de la organización Y por supuesto a la licenciada Sonia De verdad que agradecer por esa forma incondicional Por ver el cambiar de nuestros pueblos Muchas gracias Muchas gracias a todos los que participaron en este gran proyecto Que el día de hoy se inicia Gracias ingeniero Cintiano Por su apoyo, por la gestión Gracias licenciada Sonia Por el apoyo también al ingeniero Manco Gracias a Álvaro Que es el presidente del movimiento social patriótico Gracias Nuevamente agradezco mucho Agradezco mucho al ingeniero Cintiano Por este gran proyecto Que es una realidad ahora Y seguro que estamos Que va a beneficiar a muchas, a muchas familias Nuevamente, gracias ingeniero Cintiano Gracias ingeniero Marco Antonio Gracias Álvaro Líderes del movimiento social patriótico Que han estado en todo momento Detrás de este proyecto Gracias Gracias